Estoy cubierto por un sentimiento que me hace a veces recordar Y con el tiempo he empezado a sentir encadenado sin esperanza de libertad Anoche recordaba nuestro primer beso, recordaba tus labios temblaban, tus manos se aferraban A mi desvuelve más, no quiero olvidar, quisiera volver atrás Soy cada vez que abrazaba en mí, pero la broma y la tormenta no se paró Era solo un sueño, contra eso no puedo luchar, pero despierto, siempre siento que es igual ¡Vamos! 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 Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida, nena, no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté Traté y traté de negar este amor tantas veces Nena Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado ¡Vamos! Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Nena Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Nadie te ha amado Lloré, lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté Traté y traté de negar este amor Tantas veces Lloré, lloré y juré que no iba a perderte Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cuenta la historia de un malo que un día en su bosque encantado lloró Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La luna es su única amiga, le daban fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tarabra soledad Y es que él sabía muy bien que en su existir nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que amar, ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mago paseaba en el bosque y la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hara y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió no soportó ver tanta felicidad entre dos seres Y con su odio atacó hasta que el lado cayó Y en ese sueño fatal era sentir Y en ese sueño fatal que le hubo No hayan ¡Gracias! 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 En su castillo pasaba las noches el mago buscando el poder que devolviera su alma, su amor, su mirada tan dulce de ayer y no paró desde entonces buscando la forma de reconfinar a la mujer que aquel día en medio del bosque por fin pudo amar y hoy sabe que es el amor y que tendrá fuerzas para soportar aquel conjuro sabe que un día verá su deseado llegar y para siempre con él se quedará y y y y y y y ¡Como! ¡Como! ¡Como!